Ay no, está buenísimo, de verdad, delicioso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con mi suegra, yo soy Miel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti, la suegra. El día de hoy tenemos este delicioso ponche casero fácil y rápido. Y los ingredientes son los siguientes. Entonces, caña, ciro de la pasa, tejocote, guayaba, canela, manzana y azúcar. Si no quieren utilizar azúcar pueden utilizar piloncillo, pero esta es una receta fácil. Para hacer nuestro ponche es agregar la canela. Dos ratitas nada más, ¿verdad? Dos o tres, ok, eso es al gusto, pero ahorita estamos agregando dos. Y azúcar. Aquí estamos utilizando dos tazas de azúcar, pero pueden utilizar, este es al gusto. Ahora voy a agregar los tejocotes y les voy a quitar el hirradito. Y así lo voy a agregar. Ya quedaron aquí los tejocotes, esto es opcional, pero la verdad a mí no me gusta esa cosita ahí, que está dura. ¡Mira, hombre! Ese es el ombliguito que trae ahí el... ¿Cómo que es esa cosita, mi lecita, eh? Ya soy yo medio... ¡Ay, yo también quiero! Ahora ya vamos a agregar la caña. Bueno, agregamos la caña aquí. Sí, vamos a agregarnos unos minutitos. Unos minutos, ok. Y ya después agregamos las demás frutas. Ok. A la guayaba también le voy a quitar esta cosita. El ombliguito, mi lecita. Le voy a quitar el rabito. O rabito. Perdón, perdón. Y la voy a rebanar. Ahora voy a agregar las guayabas. Más fácil, mi lecita. Más fácil, no se compliquen. Aquí tenemos las manzanas. Y vamos también a cortarlas. Aquí se le fue un huesito. Y esto también es al gusto. Yo las voy a cortar así como en gajitos para que sea más fácil comerlas. Sí, cuando la come una, ¿no? Y eso voy a hacer con las demás. Y ahora vamos a agregar la manzana también. Con la manita es mejor. ¡Pam! Por último vamos a agregar la ciruela pasa. Y vamos a dejar que este delicioso ponche hierva. Y ya está listo para tomar. Ya nuestras frutas ya están listas. Como ven ya cambiaron el color. Y ya nuestro ponche ya quedó listo. Aquí les sugiero que rectifiquen el sabor. Si le falta más dulce, agreguen más azúcar o piloncillo. Bueno, ya llegamos a la mejor parte, como siempre, de todo. De probar este delicioso ponchecito, mielecita. ¡Ay, qué delicia! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, huele a Navidad! ¡Qué delicia! Es una delicia. Ahora sí vamos a probarlo. Bueno, no es un poco de aceite. Bueno, si quieren les voy a poner un poquito de piquetito. Aquí tenemos roncito. Si quieren ya así calientito, les pueden poner un poquito, ¿no? De algún brandy ron que tengan. Pero eso solo a los adultos, ¿ok? Y a mi suegra ya le puse... Ahora sí vamos a sobrar. ¡Ay, mire! Está buenísimo. ¡Ay, no! Está buenísimo, ¿eh? Delicioso, ¿eh? De verdad, ¿eh? Delicioso. ¡Ay, qué rico! Es un ponchecito fácil. Fácil, tiene pocas frutas, como ven. Pero queda muy sabroso, ¿eh? Pero queda delicioso. Y todo el sabor navideño ahí está. Si les gustó este video, no olviden darnos like y seguirnos para que no se pierdan ninguna de estas deliciosas recetas caseras que vamos a seguir subiendo. ¡Síganos, eh! ¡Adiós! En este ponche solo agregamos 5 frutas. Pero puedes agregar muchas más, depende de tu presupuesto. Pero con estas te aseguro que te encantará. ¡Síganos!